Se va a integrar un software de validación de huellas dactilares, tenemos que darle certeza, como les digo, a las votaciones y sobre todo también creo que eficientar el ritmo de las sesiones, creo que estamos un poquito el Congreso de Aguascalientes retrasado en ese tenor. A veces las votaciones se recaudan, se recaudan, perdón, hasta en 4 o 5 minutos cuando podrías hacerlo en menos de 2 instalando este sistema. Habrá que analizar cuáles son los pros y los contras, pero por lo pronto con la firme convicción e intención de que este Comité de Administración sí traiga la modernización un poquito al pleno legislativo del Congreso. Sí, se dejó lo establecido por la propia ley, tenemos prácticamente un cuarto del presupuesto que ejerció la legislatura pasada. Habrá que también decirlo con toda certeza, es un tema de mucha responsabilidad. Recordemos que el Congreso del Estado tiene pendientes algunos pagos de personal que fue finiquitado y tendremos que ser responsables en el cuidado de esos recursos porque al final de cuentas la ley nos obliga a tenerlos vigentes. A ver, yo creo que todo lo que le brinde certeza a los ciudadanos es obligación de quienes representamos su voz. Yo creo que el tema del registro público de la propiedad no solamente atrasó algunos de los procedimientos y no hay quejas generalizadas por las cámaras, por los industriales, por la gente que tuvo alguna fusión directa. Vamos a revisarlo. Digo, la verdad es que tampoco es con el afán de encontrar, como se dice, algún tipo de problemática, ¿no? Sino más bien de poderlo resolver y si existió alguna irregularidad, que se arregle y se sancione a quien haya sido responsable. Tope donde tope. Tope donde tope. La realidad de los congresos es que la actualidad en materia de fiscalización te tiene que alcanzar para llegar hasta ese nivel. Y esto también va a partir mucho del fortalecimiento del propio órgano superior de fiscalización, ¿no? Bueno, estoy seguro que dándose un tema de esta envergadura en donde hasta ustedes como medios han sido testigos de que hay muchas quejas por parte. En el próximo plan de auditoría seguramente se incluirá ese análisis al registro público de la propiedad, pero decirte a las que tengo bien.